¡Suscríbete al canal! Y la verdad es que pues vine de niño, entonces realmente no conozco. Así que vamos a explorar a ver qué podemos hacer. Y yo creo que no se va a poder patinar mucho, pero al menos vamos a ver qué puede ofrecer este lugar tan paradisíaco. Vamos a ver. Pues ya de entrada parece que la ciudad está 50-50 para patinar. Y muy chida, pero tampoco está muy adaptada. Pero aún así sí se puede, entonces ya con eso me da buena espina. Parece ser que acá está la playa, vamos a ver. Está bien chido porque la playa está cerca de todo. Así como aquí hay un hotel y allá hay una plaza. Y la playa está luego, luego aquí. Vamos a ver qué podemos explorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos al hotel ahora sí! ¡Necesito una chuelita urgente! ¡Gracias! 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 Sí les había dicho que no sé nadar, ¿verdad? Por eso nada más me quedo en las orillas Hasta aquí, hasta aquí chavos La seguridad es lo primero Así va a llegar Se me metió la boca Estaba como pendejo grabando y ya De repente subió la mano Y ahora estamos aquí en el hotel Ya estamos aquí en lo que se nos subordinó Estamos aquí Estamos aquí en el hotel Aquí está atrás de mí Está haciendo mucho calor La neta es que si pisas la arena Te quemas pinches patas ampolladas Tráeme Y sí está culero en el calor Pero ya estás en la playa Ya estás en el agüita Un ratito que estás en la sombra Y ya como que te aclimatas Está muy chido Manzanillo Yo como lo comenté Yo no conocía Vamos a ver si podemos ir a patinar al malecón A ver si se puede recorrer un poco patinando Y la neta es que queríamos hacer cosas Pero una vez que ya estás aquí pisteando Comiendo y relajándote Ya ni siquiera quieres salir del hotel Entonces yo creo que será para otra ocasión Pero pues como diario les digo Nada de lo que grabo está planeado Entonces vamos a ver que más sale en el video Y pues si me gusta sale Si no nunca verán este video Chasing stars and holding view Chasing stars and holding view I can't see the end but we'll see it through ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, no mames! No compren bloqueador solar corriente, vean. Te vuelves lechoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!